Y las palmas, arriba las palmas Tú sufres por alguien que no te merece Te dejó llorando, se ha ido feliz Tú le diste todo y te pago en el lodo Diciéndole a todos que no te quería Ay, no volveré a ti Qué pena me diste saber que aún lo quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor que no te llaman de nadie Mira hacia adelante, no te llames a morir Ya no llores por buscarle Deja que se vaya y tren Es el amor que no se escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia Mírame que yo aún sigo aquí Y las palmas, arriba las palmas ¡Hey! Un poquito más La música El grito de las solteras Tú sufres en vano Él no te merece Se ha ido con ella Y te dejo así Él tiene sus hijos No la dejaría Por estar contigo Y hacerte feliz Qué pena me diste Saber que aún lo quieres Que lloras, que sufres Y mueres por él Es el amor Es el amor que no te llaman de nadie Ya no llores por buscarle Deja que se vaya Es el amor que no se escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia Mírame que yo Aún sigo aquí Es el amor Se nos escapa en el aire Pero mira hacia adelante Aunque puedas perder De lo que se ¡Ole! ¡Ole! ¡Hay que manoebler! ¡Y socorrer! Y el grito de las mujeres solteras ¡Chau! ¡Muchas gracias! ¡Hasta siempre! ¡Chau! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!